para acompañarnos. Muy buenas tardes, Lucero, a tus órdenes. Hay un avance importante. Sí, sí hay un avance importante en los usuarios de Internet. Como bien lo decías, estamos ya hablando de cerca del 64% de la población de seis años y más que tiene una comunicación cotidiana, por así decirlo, con Internet. El rezago continúa en áreas rurales. Sí, en áreas rurales el tema es diferente, mientras que en zonas urbanas estamos hablando del 73%, o sea, solamente zonas urbanas, en los siete, digamos, de cada diez, en las zonas rurales es cuatro de cada diez. Se queda bastante. Y hay, digamos, lugares donde es muy bajo. Tenemos hoy en pantalla un comparativo del 2015, 2016 y 2017. Creo que del 2015 al 2017, pues sí se ve un comparativo bastante extenso. Sí, estos son los hogares con Internet de 15 al 17 en todo el país. Y vemos cómo teníamos 39% de los hogares en el 2015 y dos años después estamos hablando prácticamente de 11 puntos porcentuales más. Es una muy buena cantidad de hogares, ¿no? Son cerca de cinco, cuatro millones y fracción de hogares que tienen acceso a Internet. Y esto, pues, no solamente implica el acceso a Internet, sino lo que lleva esto atrás, ¿no? Bien, ¿el perfil de los usuarios mayormente conectados? El perfil es una tecnología, es un servicio para los más jóvenes de la población. Hay diferencias importantes en cuanto a los grupos de edad. Los jóvenes de alrededor de 18 a 35 a 34 años, sí es una diferencia importante, a diferencia de los que tienen 55 años y más, donde andan alrededor de los 30, y los de 18 a 34 andan alrededor de los 80 y tantos, casi 85. Pero una cosa muy interesante es que no hay diferencia en género. Es decir, ahí tú puedes ver en la lámina que las diferencias no son significativas entre los hombres y las mujeres. Incluso el grupo más grande, que es el de 6 a 17 años, hay más porcentaje de mujeres que de hombres. Somos machismosas, ¿no? Bueno, utilizan más el Internet. El tipo de uso. Sí, el tipo de uso está predominando, sí, para comunicación, para entretenimiento, en menor instancia para capacitación o búsqueda de contenidos. Sí es una comunicación, un uso más relacionado con las redes sociales, también se ha incrementado bastante el uso de redes sociales, pero ya empiezan a aparecer los cero cosas como en donde ya hay comunicación para compra de productos, ya hay banca móvil, ya están apareciendo este tipo de usos con una frecuencia mayor. Y miren, en pantalla teníamos hace unos segunditos el tipo de dispositivos con el que nos conectamos, los celulares inteligentes. Eso ha sido un incremento muy importante. Si bien la telefonía celular no ha variado de manera importante en el último año, a diferencia de los últimos años, si lo comparamos 2015 en adelante, pero el uso de teléfono celular inteligente sí ha aumentado mucho en cuanto a su uso y también en cuanto a la conexión, el dispositivo más utilizado para la conexión a Internet. Ahí podemos ver cerca del 90% de los que están conectados a Internet lo hacen por celular inteligente, a diferencia de ya la computadora de escritorio o incluso la computadora portátil, donde ya estamos hablando de la tercera parte, alrededor de los 30. Entonces, sí hay un cambio importante en el uso del celular inteligente y esto lo vamos a relacionar también con que las computadoras están también bajando, el uso de la computadora. Estos resultados solamente abarcan el Internet que utilizamos en los hogares, no el de las plazas públicas, centros comerciales, donde tomamos el Wi-Fi. Sí, incluye todo. Es decir, los usuarios de Internet, o sea, preguntamos si el hogar lo cuenta, pero también preguntamos, el usuario puede ser en donde sea, en donde sea, siempre y cuando tenga una conexión los últimos tiempos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la que te decía para el acceso a redes sociales, estás hablando ya del 76% de los usuarios lo utilizan para acceder a redes sociales. Obviamente, antes están lo de obtener información o entretenimiento o comunicación tipo correo electrónico y todo, pero lo que te decía al final, para operaciones bancarias en línea ya estamos hablando del 13%. Todavía hace mucha falta, pero ya pinta un poco, ¿no? Entidades en las que se registra más. Entidades, sí hay una simetría importante, interesante. Tienes más uso de Internet, más tecnología en el norte y en las entidades centrales del país que a diferencia de otras partes. ¿Como cuáles? Leíamos creo ahorita, Sonora. La parte más que tiene menor cantidad de uso, estamos hablando de Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla. Mira acá, del otro extremo está Sonora. Sonora, Quintana Roo, por el efecto Cancún, Baja California Sur, Baja California y la Ciudad de México. Y sigue Nuevo León, Chihuahua. Aquí presentamos la diferencia entre el ámbito urbano y el ámbito rural. La parte roja es en áreas urbanas y la parte azul o verde es la parte en áreas rurales. Y sí se nota, como te decía, alrededor de los 40, el promedio rural de todo el país y el urbano. Sí estamos hablando ya de los 71 y fracción y hay entidades que superan el 80%. ¿Tiene que ver con turismo o no? Pues tiene que ver con muchas cosas. Yo creo que también tiene que ver con infraestructura, con necesidades de la población, con muchas cosas también, incluso seguramente las necesidades de las escuelas. En fin, yo creo que es una situación un poco más compleja. Y tristemente vemos que Oaxaca y Chiapas van de la mano en el rezago en muchos aspectos. Sí, hay varios indicadores, tanto computadoras como celulares, donde desgraciadamente los porcentajes de esas entidades son un poco menores y en algunos casos son bastante menores que en otros lados del país. Arturo, muchísimas gracias por la visita. Ahora, esta encuesta, los resultados de esta encuesta son bastante extensos. Te invitamos a que vengas en otra segunda charla para abarcarlo más, ¿te parece? Cuando gustes, estamos a sus órdenes. Es una encuesta que tiene mucha información, ámbito urbano, rural, por entidad federativa, por diferentes subpoblaciones, en fin, está muy interesante. Y la podemos consultar en la página del instituto. Ahí la pueden ver el tiempo que consideren. Arturo Blancas de la INEGI, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.